Con todo este problema hemos dejado de hablar de Don Pollo, Don Pollo Carvajal Declinó colaborar con la Fiscalía de Perú Que quería investigar, está investigando a Ullanta Humala El caso de Brecht y el dinero recibido del régimen venezolano ¿Por qué con Italia sí y con Perú no? Porque Italia te deja en Europa, pero no se hace nada en prueba de tu tranquilidad Ah, por eso Claro, lo que le interesa es lo que lo deje en Europa, lo que lo saque Nada que me haga cruzar el Atlántico Claro, para venirse a Perú no creo que le convenga No, ¿para qué? Mientras él pueda estar en Europa, chévere Y el caso de Miguel Ángel Lor, no le dictaron prisión preventiva Solo se tiene que presentar cada 20 días Pero quedó formalmente procesado por el delito de defraudación tributaria Sí, y eso pone en alerta a todos los socios Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tira esa piedra para empezar a ver los movimientos de dinero ¿De dónde sale? ¿Para dónde van? ¿Qué banco se presta? Y así se va aumentando esa gran tela Que le interesa a los que persiguen el dinero Para poder generar distintos procesos De nuevas causas judiciales, nuevos procesos